El Servicio Nacional del Empleo está invitando a ir a la Riviera Maya, pero no de paseo, a trabajar. Está ofertando, dice, dice que tiene 120 plazas. El Servicio Nacional del Empleo emitió ya la convocatoria para trabajar dentro del Hotel Grand Palladium, allá en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Los interesados deberán acudir este miércoles, hoy, 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 no hay más, 25 de mayo, a las oficinas centrales del Servicio Nacional del Empleo, que están allá en Cuernavaca, en la calle Gustavo Gómez Azcárate, en la colonia Lomas de la Selva. Le doy un número para más detalles. Las vacantes, pues, son diferentes y de acuerdo con la vacante, son los requisitos. En algunos hay que saber hablar inglés, en otros hay que tener determinada edad. Así es que mejor llame al triple siete, no, no llame, es de WhatsApp, triple siete, ciento treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y nueve. Ahí podrá preguntar vía WhatsApp todas sus dudas, inscribirse, si le interesa para irse a trabajar a la Riviera Maya. Y le reitero, son plazas de diferente categoría, así es que revísela para tener claro qué es lo que se oferta y si es conveniente para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!